Música Quiero relatar lo que a mi me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Música Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mi Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mi Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mi Ay, pero ven y ven a robarme a mi